Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Un llamado a las autoridades en el municipio hacen madres venezolanas a quienes les fueron retirados sus hijos de su entorno en momentos cuando realizaban labores informales junto a ellos en algunos semáforos de la ciudad. El día viernes de la semana pasada nosotros estábamos en el semáforo. Cuando estábamos en el semáforo vendiendo dulce, yo estaba sentada con mi bebé de dos meses, sentada y mi esposo estaba vendiendo los dulcecitos. Cuando en eso llegó Bienestar y nos dijo que eso era ilegal, nosotros sabemos que eso es ilegal. Llegó Bienestar y nos decían que nos entregaran al niño, que le entregaran al niño. Yo le dije que no le iba a entregar a la bebé y en eso nos montaron en la camioneta y nos llevaron hacia Bienestar. Cuando nos llegaron a Bienestar llamaron a la policía para que nos los quitaran. Pero ellos en ningún momento nos muestran un papel, nada, donde dice que los niños están allá ni nos piden la partida de nacimiento, nada, o sea ellos no nos piden nada. La necesidad de familias venezolanas las han llevado a llegar a semáforos con sus hijos a realizar trabajo informal. Vender dulces es una de las alternativas que se ve con frecuencia, pero es precisamente esta situación con los menores la que ha generado la atención de las autoridades. Y fue así como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en un recorrido por diferentes puntos de la ciudad retiró menores de estos sitios. Ahora estas madres reclaman a sus hijos mientras esperan con incertidumbre el respectivo proceso. Porque nosotros queremos es que nos entreguen a nuestros hijos y más nada. Nosotros salimos a los semáforos no por gusto, por necesidad. Porque a quien le va a gustar es poner a su hijo que le den una moneda. Otros se lo dan de buenas maneras, otros se lo dan de malas maneras. O sea, nadie sabe lo que uno pasa ahí para poder llevarle el pan a sus hijos. Que me regresen a mi hija, es lo único que yo quiero. Que me regresen a mi hija, porque es doloroso. A otros que haya con mi mamá y la otra que me traigo aquí también me la van a quitar. Es lo único que yo quiero que ellos me regresen a mi hija. Que mi hija no vuelve al semáforo. Yo a mi hija no la expongo más a un semáforo. Que ya yo entendí que sus leyes aquí son muy diferentes a las de nuestro país. Yo quiero es que me regresen a mi hija. Dramática es la situación para estas familias que hoy viven una nueva necesidad. Ante la ausencia de sus hijos y la falta de información al respecto. Para saber cómo ahora deben hacer para recuperarlos. Piden respuesta y atención por parte de autoridades competentes.